Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios creó el cielo y la tierra y todo en cuanto en ellos existe. Es así como puso la ciencia a disposición del hombre. Cada día Dios nos da una oportunidad de renovarnos en el espíritu. La mente y el cuerpo, fortaleciendo la familia. Radio Natividad presenta, Renovare Ciencia y Fe. Jesús, yo confío en ti. Con ustedes, los orientadores, David Redondo y Sol Rondón. Bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos hoy? Bendiciones, alabanzas sean llegadas a ustedes a través de nuestro papito Dios. Y bueno, nosotros muy contentos de estar aquí con unos niveles de oxitocina, serotonina, topamina y serotonina bastante elevados hoy, como todos los días. Ese cuarteto de la felicidad causándonos y haciéndonos cosas buenas en nuestro organismo, subiendo esas dosis de esas hormonas positivas que necesitamos para sentir la presencia de Dios en nuestro corazón, para sentir mucho gozo, paz, felicidad, tranquilidad y armonía y fe. Fe en el futuro, en el futuro, en la esperanza. Fe en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y con el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a irnos disponiendo para este programa. Vamos a irnos disponiendo para esta formación que hoy nos tiene preparada Dios, donde vamos a ir despojándonos un poco de esas cargas, de ese peso es muy difícil que una persona pueda estar atenta con múltiples pensamientos en su cabeza es muy difícil, así que vamos a decirle un stop a todos esos vamos a cerrar esas ventanas, vamos a tomar ese cuadernito, ese lápiz y vamos a entrar en ese espíritu de desear aprender, formarse, capacitarse para ser un mejor instrumento, para poder llevar esa luz a esos corazones que a veces están tan abatidos cómo llevar esa esperanza a esas personas que están sufriendo así que en este momento los invitamos a silenciar la loca de la casa ¿verdad? como decía Santa Teresa, vamos a decir stop a todos esos pensamientos y vamos a ir enfocándonos en el tema que hoy nos trae ¿verdad? así que bueno Sol, ¿de qué vamos a hablar hoy? hoy tenemos un tema muy importante para todos hay que prestar mucha atención vamos a estar aquí y ahora, como lo decía David que nuestra mente nos acompañe en este momento vamos a desarrollar la atención plena que lo más importante sea para nosotros en este momento lo que estamos haciendo ahora porque no estamos a veces disfrutando ni el presente porque estamos en el futuro o en el pasado o demasiado estresados, adelantados entonces hay que estar viviendo momento a momento sin adelantarnos, sin irnos al pasado estar aquí, ahora, en plenitud para poder disfrutar, para poder aprender para poder compartir de nuestros seres queridos eso nos permite tener un propósito bonito de vida y sobre todo pensar en nuestra felicidad y la de nuestros seres queridos el tema de hoy dice propósito de vida dirección y significado de mi existencia mire qué hermoso y escuchábamos una canción en un principio y decía todo estará bien en mi soledad en mi soledad me acompaña la fe pronto el sol saldrá otra vez todo estará bien en la enfermedad si yo estoy con él todo estará bien solo tienes que confiar en él encontrarás tu propósito hermoso, hermoso es una forma muy bonita de comenzar este tema tan importante propósito de vida dirección y significado de mi existencia qué bonito el tema, ¿verdad? qué bonito, qué bonito entonces vamos a empezar hay una manera hay unas herramientas muy bonitas que es cuando hacemos preguntas y esas preguntas nuestro cerebro empieza a buscarle respuestas así que tomen nota por ahí ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en tu propósito de vida? ¿lo tienes claro o aún lo desconoces? un propósito de vida es la razón o razones por las que te levantas en la mañana aquellas motivaciones intrínsecas que dan un sentido sentido de dirección y significado a la propia existencia sí es así el propósito de vida es aquello que nos dota de razón es lo que nos anima a salir todos los días de la cama todas las personas necesitamos tener un propósito el cual nos motive a crecer a ser buscar nuevos horizontes hacer cosas nuevas motivarnos cada día que tenemos algo por qué vivir eso mueve nuestro espíritu mueve nuestra mente también para poder enfocarnos a lograr esa meta por eso la importancia de nosotros tener no solo una meta a corto plazo porque eso nos está ocurriendo que estoy viviendo generalmente pensando en cómo resolver mi problema de hoy los problemas de alimentación de salud de vivienda el hoy ahora pero a veces no pienso en un futuro y estoy hablando no solamente en un futuro de 5 o 10 años aquí en la tierra sino en mi vida eterna qué estoy haciendo para conseguir la vida eterna qué estoy haciendo para tener una mejor vida aquí en la tierra y poner mi vida al servicio de los demás sí qué interesante fíjense que cuando se hace un diagnóstico se evalúa si la persona tiene claro su propósito si tiene claro su sentido de vida sentido de vida para establecer un propósito de vida así que cuando nos damos cuenta que la persona no tiene claridad de dónde viene dónde está ni a dónde va lo más probable es que caiga en estados ansiógenos lo más probable es que caiga en procesos depresivos porque no tiene un rumbo entonces si el viento sopla a la derecha el barco va a la derecha si el viento sopla a la izquierda el barco va a la izquierda entonces esta persona va a estar dependiendo de las circunstancias que se le presenten no es luchar sino me dejo llevar así que hay que tener mucho cuidado con dejarse llevar porque entonces cualquier lugar será bueno así no es lo que Dios quiere Dios quiere que tengamos claro de dónde hemos venido a dónde vamos y en función de eso establecer hábitos y establecer conductas que nos lleven a ese lugar ya vamos a ir hablando de todo esto y es que cuando tú lo decías muy bien cuando no sabemos a dónde vamos cualquier ruta es buena cualquier lugar al que llego está bien porque es que no tenía mi GPS puesto en algún lugar específico pero cuando sé dónde quiero ir me inspiro y todo lo que está a mi alrededor hago que me lleve allá convierto todas las dificultades en posibilidades para llegar para tener esa meta amarla porque tengo que enamorarme de lo que quiero hacer sí y por eso qué importante pedir la gracia del Espíritu Santo ¿por qué? porque primero que nada recordemos un poquito que el Padre es Dios el Hijo es Dios el Espíritu Santo es Dios el Padre el Creador el Hijo el Redentor y el Espíritu Santo el Santificador así que si yo quiero conocer la voluntad de Dios Padre pues clamemos al Espíritu Santo que es el amor el cual me muestra la voluntad del Padre me dice qué es lo que Él quiere así que un buen cristiano un buen católico debe saber qué es lo que Dios quiere qué espera nuestro Padre de nosotros así que pidamos en este momento entremos en nuestro corazón en lo más profundo de nuestra alma si usted puede y las condiciones lo dan cierre sus ojos cierre los ojos físicos y clame ven Espíritu Santo dador de vida dador de paz dador de amor ven Espíritu Santo tú que todo lo sabes porque tú concedes los dones ese don de sabiduría de entendimiento todos esos dones y carismas ven e inúndame porque tengo sed de ti tengo sed de paz de tranquilidad de amor tengo sed de esas virtudes teologales de la fe de la esperanza de la caridad tengo sed de agradar a Dios tengo sed de servir al prójimo tengo sed de cumplir tu santa voluntad tengo sed así que el aire es vida el aire es un regalo que Dios nos dio y muchas veces este regalo lo recibimos ansiosamente es decir que nuestra respiración es acelerada es una respiración fuerte pero no vamos a pedirle a Dios que nos calme que calme nuestro corazón que calme nuestra respiración que calme ese caminar siéntese y escuche escuchar escuchar que quieres de mi Señor es el primer paso para ir detectando el sentido de vida y el propósito de vida es escuchar que quieres de mi Señor cuál es tu voluntad porque cada uno de nosotros fue creado con un propósito el amor Dios nos creó en el amor por el amor para el amor así que que quieres de mi Señor y entonces el Espíritu Santo vendrá me iluminará y me permitirá entender los designios de Dios por eso vamos a clamar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu que renueva mi alma Espíritu Espíritu escuchen con atención la invocación del Espíritu Santo que vendrá aquel que clame con el alma Espíritu en renovar es ciencia y fe iniciamos con el agradecimiento a Dios gracias Señor gracias gracias Padre Dios con cada nuevo día me concedes nuevas bondades y misericordias tu fidelidad no tiene fin te alabo Señor gracias mi Dios mi Señor porque tú interviones cuando clamamos a ti gracias porque escuchas nuestras plegarias y nos concedes alivio en medio de dolor gracias Padre porque tú traes serenidad a nuestro cuerpo a nuestra alma a nuestro espíritu gracias porque cuidas de nosotros en todo momento y en medio de cualquier circunstancia gracias Padre Dios porque en medio de nuestras angustias podemos clamar a ti y tú intervienes sabemos que traerá salud a nuestras vidas y a todas nuestras familias confiamos en ti Padre Todopoderoso de día y de noche mi confianza está puesta en ti mi Señor y mi Dios ayúdanos a recordar como obras cada día en nuestra vida queremos agradecerte por tu fidelidad gracias Señor gracias el tema de hoy propósito de vida dirección y significado de mi existencia dirección y significado de mi existencia es decir que cuando tengo un propósito de vida definido cuando sé para qué estoy aquí qué estoy haciendo y para dónde quiero ir puedo enfocarme en hacer lo que sea necesario para obtenerlo con disciplina hacer lo que tengo que hacer aún cuando no lo queremos hacer eso le otorga significado a nuestra vida le proporciona un sentido y es la palabra que es la pregunta que se han hecho se ha hecho el hombre a lo largo de la humanidad para qué estamos aquí para qué estamos aquí bueno hoy vamos a conseguir en la palabra de Dios también el significado porque a veces tenemos las respuestas allí y pareciera que no las no las vemos un propósito de vida nos ayuda a enfocarnos en alcanzar objetivos personales que vayan acorde con lo que estamos experimentando en este momento en nuestras vidas y es que las personas cambiamos constantemente y con nosotros nuestras necesidades y proyectos y es que el propósito de vida se crea se crea cada uno de nosotros lo va a diseñar a crear y a veces puede ser más de uno no está dado de manera predeterminada necesita que nosotros estemos preparados y que seamos constantes con ellos el propósito de vida nos ayuda a alcanzarnos alcanzamos así nuestros objetivos personales y estos tienen que ir acorde a cada etapa de la vida que vamos experimentando si es interesante cuando los pacientes llegan al consultorio en esa anagnesis en ese diagnóstico que realizamos una de esas preguntas cuál es su propósito de vida en las cuatro áreas del desarrollo me dicen no entiendo licenciado sí ok entonces vamos a establecer cuál es su propósito para su alma porque las cuatro áreas del desarrollo la primera es el alma es la más importante de todas porque es eterna es trascendente porque no muere así que cuál es el propósito para su alma a nivel espiritual qué desea en la segunda cuáles son sus propósitos a niveles cognitivos y eso está establecido como cuando yo guardo en mi corazón odio rabia rencor resentimiento que se han establecido programas bueno hay que trabajar la autoestima todo lo que tiene que ver a nivel mental cuáles son ese propósito que usted tiene qué desea para su mente qué quiere desarrollar en ella luego venimos la parte física el cuerpo tiene alguna meta ha establecido metas le gusta su cuerpo acepta su cuerpo entonces empiezan a hacer una listica de qué tienen que establecer como metas en cada una de esas áreas y por último la cuarta área es la parte social es esa relación de familia son esos proyectos esos planes entonces cuando usted tiene claro sus propósitos cuando usted tiene claro establecidas sus metas todo se le hace mucho más fácil ¿no? mucho más fácil así que hay que establecer esos objetivos como por ejemplo vamos a hablar un poquito de la parte física comprar un auto irse de vacaciones tomar un taller encontraremos al jerarquizarlos el primero le dará un orden a nuestra vida al guiar nuestras acciones así que por ejemplo lo ideal es que si voy a realizar un curso o taller este guarde relación con tu propósito de vida que solo hacerlo por hobby o por alguna obligación laboral no no puedo estarlo haciendo porque simplemente se me ocurrió no si yo quiero ser un buen cristiano quiero ser un buen católico entonces voy a dar talleres de crecimiento espiritual voy a asistir y voy a formar en desarrollar esa espiritualidad así que ¿cuál es mi propósito? vamos a ir buscando que ese propósito esté aislado con las acciones que realizo con las actividades que realizo ¿bien? sí y me encantó y así lo hacemos en el centro siempre y ahorita que traes a colación la situación lo importante que es enfocarnos en desarrollar nuestras cuatro áreas somos seres integrales así estamos definidos en la ciencia seres integrales somos seres biológicos psicológicos somos seres espirituales y además sociales entonces somos biocicosocial espiritual y hay que enfocarse en desarrollar todas las áreas no podemos desarrollar una más que otra y a veces nos quedamos en esto desarrollo más mi parte social y entonces soy más empático y más amiguito de todo el mundo y me enfoco en lo externo en lo que en lo que estoy haciendo por los demás pero yo estoy vacía por dentro en algunas oportunidades nos enfocamos en desarrollar nuestro cuerpo y hago mucho mucho deporte y pongo mis músculos bien fuerte y me hago cirugía y voy a la peluquería y mis uñas y quiero verme bien físicamente pero olvido las demás áreas entonces ya no soy empático con los demás ya no trabajo mi parte psicológica ni mi parte espiritual algunas veces nos enfocamos más en trabajar el área mental entonces yo quiero todo lo cognitivo y estudiar y estudiar y estudiar y comprender y tener muchísimos títulos pero no hay un equilibrio y como seres integrales tenemos que tener un equilibrio al desarrollar cada una de nuestras áreas entonces que esto sea un motivo importante para nosotros decir voy a tener una meta en cada una de estas áreas para que me ayuden a obtener ese propósito de vida porque cada una de ellas me ayuda a tener a desarrollar el propósito de vida si yo en mi ámbito psicológico sé que tengo que estudiar porque mi propósito de vida es yo soy abogado y quiero montar un bufete una firma con mis compañeros y brindar un servicio servicio a la comunidad bueno maravilloso sé que tengo que estudiar esa carrera pero sé que que además de estudiar porque me tengo que preparar en el área de la parte cognitiva las habilidades duras como le llamamos en psicología ese conocimiento esa experiencia que debo tener también debo desarrollar y cuidar mi parte física porque un abogado enfermo no va a trabajar no va a servir igual que un abogado que tenga buena salud por eso hay que alimentarse bien tomar bastante agüita hacer deporte relajarnos dormir bien el sueño reparador tan importante pero también debo cuidar mi parte espiritual que yo lo que esté haciendo me satisfaga a mí misma que este sea mi propósito de vida y cuando yo me enamoro de lo que estoy haciendo por supuesto voy a cumplir esta función hacia los demás y voy a servir muchísimo mejor y en la parte social pues todo lo que está dentro de mí lo intrapersonal se va a reflejar en lo interpersonal afuera hacia las personas esto que estoy haciendo por los demás tenemos que también destacar algo importante y que a veces el propósito de vida nos puede ayudar a transformar nuestro dolor lo que llevamos por dentro cuando estamos pasando por alguna experiencia traumática la muerte de un ser querido un divorcio muchas situaciones más perdemos el trabajo perdemos el estatus social nuestra jerarquía porque yo antes era jefe en una empresa y ahora no entonces estoy pasando por un duelo y cuando nos enfocamos en un propósito de vida a eso que le puedo encontrar un sentido seguro que me voy a sentir muchísimo mejor porque no voy a perder las ganas de vivir no voy a entrar en depresión no voy a tener esa angustia y esa desesperación y sobre todo tener mucha fe en Dios sí qué importante tener ese propósito y establecer que Dios nos creó con un propósito y por eso debemos clamar Señor cuál es tu voluntad así que nuestro propósito es cristo céntrico para los católicos para nosotros los católicos nuestro propósito es cristo céntrico eso que significa que nuestra vida camina y se fundamenta en el servicio al otro por eso el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo así que el servicio funcionado al amor el amor por eso el que sirve ama el que no sabe amar no puede servir así que este este propósito del servicio puede estrechar lazos es decir nos genera redes de apoyo social por eso buscamos comunidad por eso nos unimos por eso nos sentimos mejor cuando formamos parte de algo de algo y que ese algo vaya creciendo por eso no es lo mismo una persona que trata de lograr un objetivo solo aquel que se una a una red de apoyo social sus metas van a ser más fáciles de obtener así que vamos por allí trabajando ese propósito de vida que nos da fortaleza para lidiar de mejor forma con el miedo y la incertidumbre cuando se nos aparecen de frente porque su razón de vida le dota de argumentos sólidos como para creer en su potencial para asumir los retos que tenga delante de nosotros así que no es lo mismo una persona enfrentándose a la vida sin un propósito que una persona que tiene claro un propósito todo lo que se le presente si cae cinco veces se levanta seis ¿por qué razón? porque sabe a dónde va porque sabe lo que quiere y las tormentas no lo van a detener porque Dios lo acompaña a su lado así que si Dios está a nuestro lado que se vengan todas las tormentas no podrán contra una persona que tiene claro que es hijo de Dios así que repita en su mente y en su corazón soy hijo amadísimo de Dios tengo un propósito que es el amor y el servicio a los más necesitados y haré lo que tenga que hacer para que mi padre esté contento esté feliz un hijo que ama a su padre hará su voluntad gracias señor por habernos dado la oportunidad de ser tus hijos amén sí es que nuestro propósito de vida cuando lo tenemos claro cuando nace de nosotros cuando viene de esos talentos de esos dones que nos ha dado Dios nos vienen a su vez esos sentimientos y esas emociones que nos impulsan porque todo debe venir precisamente del amor un amor un sentimiento hermoso que me hace apasionar hacer algo sentir que soy útil para las demás personas sentir que que las demás personas son felices o les ayudo a solventar situaciones entonces eso me enfoca hace que yo quiera seguir trabajando en función a esto porque ser útil ser útil para los demás debe ser clave en nuestras vidas que esos talentos que Dios nos ha dado así como lo dice la parábola esos talentos que Dios puso a nuestra disposición nosotros los pongamos también a disposición de los demás y tenemos que preguntarnos entonces qué estamos haciendo con los talentos que nos dio papito Dios sabemos cuáles son los talentos porque de ahí nace todo esta es la pregunta clave qué talentos tengo porque de allí va a venir esa vocación de servicio va a venir ese propósito de vida tan importante y luego los estoy desarrollando estoy dejando que esos talentos crezcan o me los guardo para mí solita para mí me los guardo o los pongo al servicio de los demás para que los demás también se beneficien y nosotros ser luz en la vida de muchas personas es correcto es correcto así que vamos a irnos haciendo unas preguntas vamos a ir haciéndonos unas preguntas cuáles son mis mejores habilidades quiero que las tomen por allí porque necesitamos conocernos o sea saber que Dios nos ha dado doles y talentos y que debemos colocarlos al servicio de los demás y que cuando yo sirvo a los demás me siento útil y al servirme útil mi autoestima se eleva y ahora soy feliz en esta vida es imposible ser feliz cuando no sirvo a los demás es imposible porque no me siento importante no me siento parte de algo así que Dios nos llamó a formar parte de su iglesia que importantes somos se nos hizo un llamado a través del bautismo a través de los sacramentos Dios nos toma en cuenta para ayudar a construir su reino que bueno eres señor así que vamos a ir reconociendo nuestros talentos nuestras habilidades nuestras destrezas así que tomen nota por allí cuáles son mis mejores habilidades si otra importante pregunta es que cuál es la actividad que más disfruto hacer qué es lo que me mueve qué me gusta qué hay allí en ese medio en ese entorno que yo sé wow se me va muy bien se me va muy bien cocinar se me va muy bien orar hablar con los demás resolver problemas qué qué habilidad qué disfruto hacer sí cuál es mi máxima de vida cuáles son esas cuando hablamos de esa máxima hablamos de esos principios que son fundamentales en mi vida cuáles son esos valores y que nos guían sí y que nos guían eso que se estableció en la niñez que se creó como un pilar dentro por lo menos lo que no es mío es de alguien es un lema por allí es un principio que establecen los japoneses lo que no es mío es de alguien así que si se consigue algo no lo agarra porque sabe que es de alguien muchas veces nosotros malinterpretamos vamos saliendo de un lugar nos conseguimos un iphone y automáticamente lo tomamos miramos al cielo y decimos qué bueno eres conmigo señor cómo sabías que yo necesitaba este iphone verdad y hacemos una oración de agradecimiento no 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 lo que no es mío es de alguien usted agarra ese iphone lo lleva a ese lugar y dice mire esto me lo conseguí a la salida del colegio y como no es mío de alguien debe ser así que es muy importante tener nuestros principios nuestros valores en qué creo en qué se fomenta mis pilares de creencias esas importantes esas importantes creencias sistemas de creencias que tengo en mí qué creo que es importante para mí y para las demás personas en qué puedo servir cómo lo puedo hacer otra pregunta que debe tomar nota es qué actividades me hacen sentir bien conmigo mismo qué actividades cuando usted realiza una actividad y dice me siento satisfecho porque he hecho lo que tenía que hacer en el caso personal cuando doy una conferencia cuando doy un taller cuando doy y pongo todo lo que tengo que Dios me ha concedido al servicio de todos los que están allí y finaliza la jornada yo me siento doy gracias a Dios y me siento bien conmigo mismo porque hice lo que tenía que hacer y esta tiene mucho que ver con la próxima pregunta y dice de qué manera puedo ser útil a los demás si pongo en práctica mis talentos y esta es una manera utilizar nuestros talentos de forma positiva hay personas que wow tienen un carisma y tienen ese don de la palabra y saben comunicarse y son empáticos pero lo utilizan para aspectos negativos para fechoría cuántas veces escuchaba historias hace poco de personas que han ido a otros países y que les llegan con dinero a hacerle ofertas engañosas y si nosotros no creemos y estamos firmes en nosotros en lo que nosotros sabemos y creemos que está bien entonces caemos en estas tentaciones pero lo que quiero traer a colación en este momento es el hecho de que estas personas utilizan sus talentos para dañar a los demás para su propio beneficio para engañar embaucar para lucrarse entonces nosotros por el contrario debemos saber cómo sirvo a los demás cómo soy útil cómo puedo ayudar a las personas que están pasando por un momento difícil porque la vida es eso todos estamos en una sociedad y necesitamos médicos necesitamos abogados necesitamos médicos arquitectos modistas la persona que arregla el cabello la persona que hace ropa todo todo necesitamos y también quien cocine sabrosito entonces todo eso lo necesitamos nadie está en esta sociedad de más y eso tenemos que tenerlo claro y es una de las situaciones que más se nos presentan en el consultorio es que cuando yo no me siento útil que era la primera pregunta y cuando David hacía énfasis en esto no me siento útil no me siento importante no sé para qué existo no sé nadie necesita de mí muy bien y qué haría qué haría cuáles son agarren papel y hoja allí y cuáles son sus valores y sus principios cuáles son mis valores y principios esos pilares no así que una de las maneras de observarlo es observe a Jesús a través de la palabra se conoce a nuestro Señor cuáles eran los valores de Jesús cuáles eran los principios de Jesús copielos y luego pregúntese si usted está caminando en la dirección de esos valores y principios pues Jesús es nuestro maestro nuestro guía nuestro Señor así que lo vamos copiando por allí en estos días estábamos observando un video de esos videos sociales que realizan de esos experimentos sociales y este señor dejaba sobre una silla una banca dejaba su cartera y al lado había una joven el hombre se levanta como que está hablando por teléfono y sigue caminando verdad la joven agarra la cartera abre y ve que tiene mucho dinero dentro y rápido cierra la cartera se levanta y camina en la dirección opuesta posteriormente lo hizo con un adolescente hizo exactamente lo mismo dejó la cartera en la banca esta persona se levanta y el joven agarra la cartera y lo primero que revisa es cuánto dinero hay al ver que hay dinero guarda la cartera y se va pero lo interesante luego fue con otra persona y esta persona un poco más adulta verdad más adulta le pasan lo mismo le dejan la cartera este hombre toma la cartera y lo interesante es que no la abre sino que coloca la cartera al lado de él al ratico regresa el persona que está haciendo este estudio social regresa y le dice disculpe es que no encuentro mi cartera y el hombre agarra la cartera y se la entrega le entrega la cartera ni siquiera vio que había dentro porque no le interesaba porque lo suyo eso no era suyo así que este hombre como era un experimento social abre la cartera saca todo el dinero y se lo regala y la reacción de este hombre fue retirarse la gorra bajar su cabeza y en silencio hizo una acción de gracias en su mente y en su corazón así que que hermoso ver como cuando se siembran esos valores y esos principios en los corazones de los hijos ellos van a preservarse en el tiempo y eso es lo que Dios quiere que nosotros invirtamos el tiempo en formar los valores y principios en los hijos que regirá el resto de su vida y si están bien sembrados y enraizados darán grandes frutos y esos frutos es que usted estaría asegurando que su hijo alcance la vida eterna bien y hay muchas situaciones que se nos presentan y a veces ponemos esa viveza criolla entre comillas esa viveza criolla ante todo y creemos que si somos astutos si nos comemos por así decirlo una luz o si de repente en el en el en el banco o en algún lugar en un supermercado coleándome pues estoy consiguiendo mucho ay soy vivo ay si me las estoy comiendo todas pero en realidad que estoy haciendo está bien forma parte de mis valores y principios en los que he creado he sido criado y que estoy haciendo con mis hijos hace día ya nos ha pasado dos oportunidades últimamente el domingo por ejemplo estábamos en un restaurante y ocurrió que a la señorita pedimos la cuenta y ella había algo para llevar había una comida para llevar y la señorita no la colocó en la factura pero cuando nosotros vamos a ver entonces sacamos cuenta y decimos no aquí aquí esto no está completo entonces le decimos a la chica mira esto no lo estás cobrando y y ella ay señor esto me lo hubiesen cobrado a mí cuando yo hubiese hecho el arqueo de caja cuando yo hubiese hecho el cierre de caja me hubiese tenido que tocar pagarlo a mí y así nos pasó en una tienda de computación también hace un tiempo atrás estábamos y la chica nuevamente a nuestro favor se equivoca y no no mete algo en la cuenta entonces se le hace mira este señorita usted nos devolvió este dinero y esta cuenta no es así ay señor qué pena pero son tonterías parecieran tonterías tonterías pero son muy importantes y para esas personas que trabajan allí que trabajan por un sueldo quién sabe si si lo que nos estaba dando a la final era el sueldo de ese día y nosotros no los íbamos a llevar o sea hay que ser legales hay que tratar de ser honestos sobre todo con esas personas que están trabajando nosotros siempre buscar la manera de servir a los demás y no aprovecharnos del otro es importantísimo qué harías qué harías si te quedara poco tiempo de vida esta pregunta es clave porque a veces no estamos preparados pensamos que la vida nuestra vida la tenemos comprada y que no se nos va a acabar nunca pero nadie tiene una fecha exacta de cuándo se puede ir así que hay que estar preparados decir qué me hace falta qué podría hacer porque eso le podría en algún momento determinado decir cuál es mi propósito de vida de dónde qué podría hacer en este tiempo cuando se pone uno en esa situación tan pequeñita si le preguntábamos a una persona a usted le gustaría ser millonario y la persona respondió no licenciado yo no quiero ser millonario creo que creo que es suficiente con lo que tengo ¿no? para qué más yo soy feliz con lo que tengo no necesito ser millonario me respondí a la señora ¿no? y yo le decía dígame una cosa y no le gustaría montar casas hogares no le gustaría montar lugares para ancianitos no le gustaría montar este tipo de ayudas sociales claro licenciado uy eso me haría muy feliz hágase millonaria o sea lo que le quiero decir que el problema no es el dinero el problema es en qué lo va a convertir usted ese dinero si usted en su corazón quiere ayudar y recibe muchos millones con esos millones servirá a muchos así que el problema no es el dinero son los valores y principios que están en nuestro corazón bien vamos a irnos a esta canción que nos va a ayudar a conectarnos a enfocarnos a saber que Dios siempre está con nosotros siempre nos está ayudando y guiando dame un nuevo corazón señor como arroba centro bajo renovare interactúa con nosotros al teléfono de contacto 0426 572 9478 para ciencia y fe por natividad 101.7 y aquí queremos recalcar que hasta ahora hemos hablado de algo de algo muy importante como lo es cuando yo sé cuáles son mis talentos porque los veo fácilmente Dios me dotó de los talentos y yo los puedo percibir la gente que está a mi alrededor los percibe y de repente pues me me inspiran me dicen ay tú sirves para esto tú eres muy buena en aquello y los reconozco fácilmente pero qué ocurre cuando por el contrario pareciera que no hay una posibilidad de desarrollar porque están ocultos talentos ocultos qué pasa por ejemplo tenemos experiencias como Helen Keller quien transformó su vida transformó lo que tenía como una adversidad porque era una persona sordo ciega sorda y ciega y aún así logró desarrollar sus habilidades y su propósito de vida lo puso en función a desarrollarse y crecer personalmente y hoy día tiene un legado en la parte de la pedagogía muy interesante Michael Melamed Michael Melamed nació con un retraso motor y aún así hoy día es conferencista si pudiéramos reconocer por ejemplo cosas que nos pasan en la vida como por ejemplo a Lionel Messi un destacado futbolista mundial y este chico nació con una condición que le decían que no podía crecer no podía crecer por lo tanto no podía desarrollarse en el fútbol no podía hacer esto y sin embargo su pequeño tamaño lo utilizó en función a tener mayor rapidez en la cancha y hacer unas jugadas extraordinarias y por eso lo llaman la pulga y así como ellos vemos tantas personas en la sociedad que pueden desarrollar cosas talentos que están que son extraordinarios personas que nacen sin brazos y luego hasta firman autógrafos y hacen libros con los pies y escriben con los pies personas es extraordinario es una gama de posibilidades ahí es cuando nosotros decimos que los límites están en nuestra mente porque si nosotros creemos en nosotros y desarrollamos esa autoestima y esa autoconfianza sé lo que proyecto conozco mi autoimagen yo puedo desarrollar lo que quiera en la vida así que ese es el llamado hay muchos jóvenes que se dedican a estudiar cualquier carrera porque se inspiran en la enfermedad de algún familiar por ejemplo si yo quiero estudiar medicina si yo quiero estudiar derecho porque pasó una injusticia y yo quiero entonces busquemos una inspiración busquemos algo que nos mueva y que nos haga sentir cuál es nuestro propósito en la vida la palabra de dios en renovar es ciencia y fe jesús yo confío en ti muy bien y vamos a entrar con la espada de doble filo vamos a entrar con la palabra de dios con esa palabra que aumenta nuestra fe que nos fortalece en el espíritu y que nos muestra el camino que debemos seguir vamos a citar por aquí a san mateo capítulo 22 del versículo 37 al 40 repito san mateo capítulo 22 del versículo 37 al 40 y jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y gran mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas que importante este esta enseñanza este mandato esto que jesús nos regala para poder alcanzar la vida eterna entonces según mateo 22 del 37 al 40 nuestro propósito en la vida y es muy importante porque es un propósito cristocéntrico es un propósito de cristiano es un propósito del católico nuestro propósito es en la vida es amar a dios plenamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos que importante nuestro propósito por tal motivo muchas personas están desubicadas en lo que es más importante eso es lo más relevante si al final de nuestros días no hemos logrado amar a dios no hemos logrado amar al prójimo y no hemos podido amarnos a nosotros mismos hemos perdido la carrera hemos perdido la carrera así que no podemos llegar a ese momento cuando dios nos llama de esa manera tenemos que llegar a ese momento amando a dios como centro de nuestra existencia como culmen de nuestra vida pues el amor nos da la libertad la felicidad la paz el amor el amor debemos vivir una vida radical de obediencia y amor que es esto de una vida radical bueno a veces nos llegan pacientes verdad y nos dicen licenciado yo fumo a veces a veces no fumo tomo a veces a veces no tomo entonces yo le digo a veces es feliz y a veces no es feliz entonces es decir hay una ambigüedad hay una ambigüedad si es decir tenemos que buscar ser radical yo decido no fumar y empiezo a tomar una decisión yo decido amar a Dios sobre todas las cosas y tomo una decisión y soy radical cuando analizas tu propia vida ves en ella un ejemplo de obediencia y amor radical revisa revisa si en este momento al ver nuestra vida nos damos cuenta que somos obedientes al amor de Dios otra pregunta en qué aspectos podrías mejorar la aplicación de este estilo de vida radical en qué momento en qué aspecto haz una lista bueno en esto tengo 10 pero quisiera subirle a 18 a 19 en esto más o menos pero quisiera mejorarlo entonces teniendo claro lo que queremos podemos clamarle a Dios para que nos dé su gracia y su fuerza y como lo dijo la madre Teresa de Calcuta el que nos sirve para vivir el que no vive para servir nos sirve para vivir muy bien entonces el servicio fundamental nuestro propósito como todo cristiano está en servir a los demás y al servir a los demás encontraremos la paz la alegría y la felicidad porque nuestra vida dará alegría a otros y ese dar alegría nos nutre el alma así que cuando damos nos llenamos cuando damos a los demás Dios nos bendice y aumenta todo en nosotros es tanto así que ahorita nosotros pues hemos sentido ese deseo en nuestro propósito de servir cada vez más hemos decidido pues salir de esa zona de confort donde estábamos en el centro ¿verdad? en ese consultorio donde estábamos y estamos buscando un lugar donde puedan darse más esas conferencias esos retiros traer a esos jóvenes poder nutrirlos así que estamos en este momento en búsqueda de un espacio más grande más amplio que nos permita servir y ayudar más a las personas que ese centro pueda ampliarse así que estamos en búsqueda si usted que nos está escuchando tiene ese lugar que usted sabe que podemos llevar a jóvenes para que se le den esas charlas a esas parejas para que se le den esas charlas esa casa que preste esa comodidad que tenga esa parte verde esa vegetación si usted sabe o tiene ese recurso pues llámenos y con mucho gusto pues porque queremos servir más y servir es estar dispuesto a dar ese paso en fe así que bueno por allí nos pueden ubicar por las redes centro piso renovare o por el 0426 572 9478 y si tiene ese lugar o sabe de alguien que tenga esa casa grande amplia pues con mucho gusto podemos establecer porque estamos buscando para alquilar estamos buscando alquilar y bueno necesitamos de esa colaboración de ustedes si sabe de ese lugar y esta semana este fin de semana como estamos David este fin de semana bueno estamos trabajando con ese propósito de servir hay mucho servicio el sábado como lo decíamos ayer con el padre Yepes el sábado vamos a estar dando un taller terapéutico donde Cristo es el centro así que realmente pues les decimos si no tiene su confianza en Dios si no cree que Dios sana que es el que sana las heridas porque el taller se llama sanación de heridas emocionales si no cree que Dios es el que sana si no cree que Dios es el que nos toma de la mano y nos levanta y reestructura esos miedos esos temores esos duelos pues no no debería de ir porque Dios en ese taller es el centro es el único que tiene el poder para sanar para liberar para romper cadenas y para regresarnos la alegría y la felicidad así que en ese taller la ciencia y la fe convergen es donde vamos a aprender a salir de esos estados ansiógenos de esos duelos vamos a aprender cómo ayudar a nuestro cuerpo a que no siga somatizando sol enfermándose así que bueno ese taller es el día sábado va a ser en el taller Sinaí en el salón en el salón Sinaí en la santísima trinidad y es solo mediodía de 8 a 12 así que bueno por ahí por las redes centro piso renovare busquen por allí y decen ese regalo ese regalo de ir cerrando esos procesos tan viejos hay gente que llegue limpiar esos filtros esos filtros ay licenciado es que cómo pudo dejarme cómo pudo irse cómo pudo dejarme por la otra señora eso fue hace cuánto hace 10 años licenciado 10 años cargando con ese saco de papas podrida todavía viviendo en ese dolor en esa carga en esa amargura y qué ocurre que cuando estamos enfocados en ese dolor en esa culpa del pasado no puedo disfrutar de toda la belleza que Dios está colocando frente a mí en este momento y qué propósito de vida puedo tener en ese momento no puedo ver un propósito de vida porque esas heridas esos duelos esos traumas esos complejos me impiden ver la maravilla que se me ofrece ver todo ese amanecer y disfrutarlo entonces Dios cada día pinta un cielo hermoso una belleza para nosotros pero una persona que está sumergida en el dolor no puede percibirlo y el domingo que hay el domingo cuéntame y el domingo nos vamos para un centro turístico hay un proyecto y un proyecto de ayudar a personas que quieren adelgazar solo que han tomado la decisión de tener el cuerpo que desean tener y que pues es salud ¿no? es salud y nos vamos por allá para Floriana y todavía no se han dado cuenta la relación que hay entre cuerpo y mente exactamente y que controlando mi mente manejando mi mente asertivamente limpiando esos filtros puedo también ayudar a mi cuerpo a que esté en forma así que vamos a fortalecer cuerpo y mente eso es este domingo domingo 13 este domingo 13 que importante Floriana si 8 y media de la mañana 8 y media de la mañana así que bueno por ahí están esas dos invitaciones a ayudar porque fíjense algo interesante Dios nos dio un cuerpo una mente un alma nos colocó una misión pero ¿cómo estoy tratando los regalos de Dios? ¿cómo lo estoy tratando? entonces a veces porque entre esos temas va a estar las adicciones no sé si tienes por allí todo eso ¿no? vamos a leer un poquito lo que se va a trabajar en el de sanación de heridas emocionales para que la gente pues conozca que realmente es una inversión que va a realizar por un valor muy asequible ¿no? es bastante asequible el padre decía pero está bastante asequible yo le decía es que es un servicio es a querer ayudar ¿no? entonces vamos a ver lee por favor los temas por ejemplo el día sábado cuando vamos a trabajar en la sanación de heridas emocionales estaremos tocando temas como la reestructuración reestructuración de heridas emocionales el reconocimiento de los filtros para percibir el mundo aceptación de las heridas emocionales en mis seres queridos fortalecimiento de la autoestima y autoconfianza el perdón intrapersonal e interpersonal prevención de enfermedades psicosomáticas y por supuesto estrategias y técnicas terapéuticas para sanar las heridas emocionales y para el día sábado el domingo es el sábado y el día domingo tenemos por aquí el título que se le dio taller psicoterapéutico fortalece tu mente y tu cuerpo atrévete a más vamos a ver temas como vida con propósito y metas equivalente al éxito una persona que no tiene claro su propósito está estancada está paralizada no puede ni ayudar a su familia ni ayudarse a sí mismo y menos ayudar a Dios en esa construcción de la civilización de la muerte y no nunca voy a llegar al éxito porque no sé qué es lo que voy a lograr en la vida es correcto el segundo punto reestructuración de hábitos esos hábitos no operativos son programas que no me permiten levantarme y seguir adelante entonces hay que trabajar cómo reestructurar esos hábitos tercero superación de adicciones esta parte es muy interesante porque puedo y muchas personas adictas al azúcar adictas al azúcar entonces si queremos adelgazar si queremos ese cuerpo estamos hablando de ese taller que va específico para eso pues necesitamos romper con esas adicciones y vamos a manejar algunas herramientas cuarto manejo de conductas estresoras ansiógenas y depresivas así que se va a trabajar por allí para esas personas que están en esos estados cuarto técnicas terapéuticas para la reestructuración cognitiva emocional y conductual eso en función de esa temática que hemos nombrado allí así que esa relación mente y cuerpo Dios nos dio un cuerpo perfecto y lamentablemente por no saber utilizarlo lo estamos destruyendo lo estamos deteriorando y luego aparecen esas enfermedades y decimos Dios ¿por qué me castigas con esta enfermedad? Dios no quería que nos enfermáramos pero azúcares grasas malos hábitos excesos de harinas todo eso destruye mi organismo ¿no? destruye mi cuerpo por eso tenemos libre albedrío libre albedrío pero no le echemos la culpa a Dios no le echemos la culpa a Dios bueno llegamos a a las 10 y 22 nos despedimos por hoy en Renovar Ciencia y Fe agradeciendo Natividad 101.7 por el espacio para poder compartir con ustedes y llevar este hermoso mensaje que deseamos el corazón que les llegue a cada uno para que lo puedan transformar su vida son semillitas pequeñas semillitas que estamos tratando de que se abonen en sus corazones sí qué importante que en este momento usted traiga a su familia si la tiene cerca le dé un abrazo de corazón y le diga cuánto lo ama porque el propósito de Dios es el fortalecimiento de la familia qué importante tráigalo si usted está disgustado con su hijo está disgustado con su pareja está disgustado dígale discúlpame discúlpame esa palabra tan poderosa discúlpame y con el corazón hacer que se dele un abrazo no pierda tiempo en enojos no pierda tiempo en rencores no pierda ese tiempo el regalo de Dios es para disfrutarlo con alegría con gozo con fe el regalo de la vida ¿verdad Sol? así es así es bueno estuvimos para ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén entonces que tengan un feliz día bendiciones y Jesús en ti confío hasta el próximo miércoles con la gracia y el favor de Dios amén amén